Desmiente ecología que regidor le haya dado en resguardo cientos de plantas de ornato. Rafael Chacón Díaz manifestó que desde que está al frente de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, no ha recibido plantas que según Francisco Reyes gestionó para áreas verdes públicas de la isla y que según su declaración estaban bajo resguardo en el Centro de Interpretación Ambiental. Dijo que apenas ayer recibió unas 200 plantas de parte del regidor, de las cuales mencionó no todas se encuentran en buen estado para sembrar. Tenemos, no nos ha dado ninguna planta, tenemos ahorita, de las que mencionas, tenemos 200 que nos entregó el día de ayer para hacer la reforestación, el regidor, 200 plantas, 2000 y todo eso, no tengo ese número en la cabeza. Las 200 que nos entregó, algunas están como que adaptándose, necesitamos echarles más agua para que se reanimen y de ahí, de esas plantas, tendremos algunas que sembraremos aquí en el parque, pero no todas porque no están en buena condición, se morirían y tenemos otras que están en mejor condición que son las que pondremos aquí en el área. Entonces prácticamente no nos ha entregado. No, no, no nos ha entregado. No, posiblemente antes de mi llegada, pudo haber entregado a la dirección a los que estaban en ese entonces a cargo y pues ellos son los que de alguna manera podrían tenerlo, pero no tenemos resguardadas ni esa cantidad de plantas que mencionan. Por otro lado, habló sobre los recortes de árboles de almendra frente a seguridad pública que se llevaron el día de hoy, ya que llamó la atención de la ciudadanía que transitaba por el lugar la cantidad de ramas que le fue cortado a los árboles. Explicó que esto fue con previa solicitud hecha por el director de la policía, ya que por la altura de los árboles obstaculizaban la vista de la cámara de biovigilancia ubicada sobre el edificio de seguridad pública. Sí, de hecho, pues siempre la ciudadanía hace solicitudes de ecología, como parte de un trámite que es requerido por la dirección para la corta y poda de árboles. No es algo que no se pueda realizar, en el caso se puede realizar siempre y cuando cuente con la autorización y se haga la evaluación de qué tipo de árbol. En este caso es una especie que está distribuida en diferentes partes de Cozumel, son árboles grandes, les cortaron las ramas por una cuestión de seguridad solicitada por ellos mismos y bueno, pues nosotros tenemos que participar en el sentido de que siempre en cuanto se tenga que dar resguardo y seguridad a la infraestructura que se tiene, pues siempre y cuando no afecta al árbol. En este caso, pues sí se cortó uno de los árboles más que los otros, con la intención de que sea más visible el área de vigilancia. Pues no, nunca ningún corte de árbol es correcto, realmente siempre es, a veces es por una necesidad, los desmontes y los chapeos que se solicitan también para desarrollar casas habitación, pues son por una necesidad, entonces prácticamente es una necesidad que ocurre, los árboles son los que pagan las consecuencias y el ambiente, pero pues son cosas que a lo mejor no son tangibles en este momento. ¿En este caso de que este árbol no le causa que sea mortal? No, 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 hay formas en las cuales cortar, no se cortó con el profesionalismo que debería, pero sí hay sus técnicas para cortarlos, para que sus brotes sean también buenos, para que puedan volver a reverdecer. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.